el grupo humano está relacionado casi todo la gente que está en nuestro entorno directamente del dojo porque tenemos visitas constantemente de otros profesores o de otros miembros de otros dojo básicamente todos tienen que ver en algo con la universidad si ya sean funcionarios docentes alumnos hijos de funcionarios que el hermano estuvo en la universidad el foco es básicamente es en la gente que ingresa a la universidad así así lo hemos definido hace muchos años atrás y nada desde ese punto de vista es interesante porque existen varios tipos de profesionales de rubros de gente que conversa hay gente que ha seguido estudiando participando en haitido en el tiempo ha seguido estudiando han hecho su doctorado es magister prosecución de estudio en la noche entonces es bien interesante somos un grupo desde algún punto de vista de conversación bien informal pero con gente bien capacitada por decirlo de alguna manera entonces las conversaciones los entrenamientos son bien formales también como dice ricardo pero el grupo humano no sé a mi juicio es lo mejor que he tenido dentro del trabajo del kiddo por la responsabilidad que ellos tienen de alguna otra manera si o sea no sé nosotros no hacemos clases si no llegan a lo menos 10 alumnos entonces siempre estamos tratando de imponer la condición de que tienen que tomar responsabilidad por lo que se está haciendo y también tenemos ciertas figuras son un grupo que funciona gratuito así que tenemos ciertas figuras en cuanto a que la permanencia está asociada o que tú tomas responsabilidad hacia el grupo si la gente la gente la gente del grupo del club son los que mantienen el espacio son los que mantienen al al resto de los compañeros funcionando y mi responsabilidad es entregar las clases y por otro lado la la figura de la universidad es prestarnos el lugar para hacer la actividad en cómo era el grupo del grupo humano de aikido sanzhen ricardo si nos puedes comentar tú si una de las cosas que caracteriza al club sanzhen porque yo también he practicado he probado practicar arte marcel en en otros doyos no voy a mencionar cuáles son pero lo que nos caracteriza mucho es la rigurosidad ya en nuestro doyos nunca nos van a palmotear la espalda todo el rato hoy es bien hoy lo han hecho excelente es bravo al final de la clase no si una postura está mal hecha la van a corregir inmediatamente si la espalda no está derecha también y la posición de los pies está mala que el arma está mal tomada son cosas que que se dicen inmediatamente y sobre todo si hay una falta en la formalidad que la formalidad nos proporciona una práctica segura libre de lesiones no no me deje mal parado ricardo si no soy tan severo severísimo severísimo no está bien está bien está bien porque nos proporciona un ambiente seguro donde practicar yo como profesional y la mayoría somos profesionales relativamente jóvenes no puedo darme el lujo de llegar a la casa con una lesión larga porque merma mi capacidad laboral entonces en sangiando yo puedo desarrollarme con amigos que son buenas personas profesionales que son buenas personas y a la vez desarrollarme física mentalmente y espiritualmente una forma segura para mi integridad el club no tiene una retribución económica es gratuito para los que pertenecen a sangen como esa figura y por qué es gratis desde qué año gratis cómo se sigue manteniendo la práctica sin un recurso económico fresco que vaya ingresando yo creo disculpa si en realidad es gratuito entre comillas generalmente la bueno los que somos más viejos podemos aportar con recursos con aportes también con la ayuda de los seminarios moviendo tatamis y participando en la federación en la misma difusión que hace otros miembros en este caso nada ayudar siempre en lo organizando seminarios y como como te decía los aportes también de los alumnos más viejos que ya están trabajando yo creo que el concepto de no cobrar una membresía va por dos partes una yo tengo mi trabajo si no de alguna otra manera no necesito cobrar por aikido otro no soy un profesional como tal trato de trato de ser lo mejor profesional posible pero 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 no he llegado a esa condición en aikido por lo menos y básicamente lo que dice ricardo es como bien es gratis pero firma un convenio con el diablo por así porque básicamente el grueso de lo que ha hecho el club sanguien durante todos estos años ha sido apoyar al aikido desarrollar otros dojos y no sé por ejemplo cuando partió el dojo de de diego romo estuvimos apoyando cuando partió el no sé dojo que hizo patricio guino hace años atrás que es de la organización de la boca también lo apoyamos a mantenerse grupo y así hemos ido apoyando diferentes grupos aparte de eso lo que dice ricardo o sea los miembros que están dentro del club apoyan casi siempre cuando la federación necesita algún recurso por ejemplo cuando vino curio yachi chiján hace tiempo hace el 2018 ellos apoyaron parte del evento para que fuera gratuito sí junto con otros dojos adicionales miembros de la federación o sea miembros del club son gente que está en la federación o sea he sido expresidente víctor duarte hoy en día es presidente de la federación es miembro del club en tu caso cata que era periodista la contadora también ha sido miembro del club o sea básicamente el foco es apoyar lo que se está haciendo y eso a mi juicio es parte del pago ese es como el foco entonces no es un pago monetario pero de alguna u otra manera ocupan su tiempo en apoyar al Aikido en general a nivel nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!